Más de 2.800.000 antioqueños participaron en las elecciones presidenciales en Antioquia. La Registraduría destacó el balance de esta jornada en la región. Un número importante de sufragantes con respecto a los 5.115.000 ciudadanos aptos para votar en estas elecciones presidenciales. La delegación de la Registraduría en Antioquia también aclaró que no se registraron mayores eventualidades en las más de 1.100 puestos de votación habilitados, que ahora se preparan para el escrutinio final. Cerca de 25 o 30 municipios anoche mismo terminaron los escrutinios municipales y esperamos que estén llegando estos registradores con los pliegos, con estos documentos, con las actas para el escrutinio general que se realiza aquí en la delegación departamental de Antioquia. Ahora, el departamento se prepara para la segunda vuelta presidencial. La entidad electoral define detalles para darle cumplimiento a la jornada programada para el próximo 19 de junio.